Estamos muy contentas y le damos las gracias al MIM por recibirnos acá en este lugar tan hermoso. Fue un día muy especial porque además había MIM en Calma. Nos acompañaron muchas familias, organizaciones, muchas personas autistas también. Y esto nos pone súper contentas porque pudimos lanzar este libro. Está protagonizado por Valdomero, que es autista, y por Porfiria, que tiene atención divergente. Este es un libro que habla de niños para niños y para adultos. Y para todos los niños interiores que tiene cada adulto también dentro. La idea es poder presentar a las personas neurodivergentes sin caer en los estereotipos. Entonces, están todas las aventuras desde ese punto de vista. Son cosas que nos pueden identificar a todos. Es una experiencia 100% recomendable. Es una experiencia amigable sensorialmente. Es una experiencia genial, donde también la ciencia se vuelve accesible. Estuvo muy entretenido. Incluso aprendí cosas que no he aprendido en todos los años que he venido al MIM porque tuve mi tiempo para poder concentrarme. Así que, muchas gracias.